Muy buenas a youtube, hoy vamos a ver un nuevo video de Persona Triller Loud, continuamos la historia, estamos en la noche del 15 de septiembre y vamos a ver que hacemos hoy, recordadero de cita, puedo pedirte un favor, vamos a ver Tanaka, deja de perder el tiempo, ven ahora mismo, esto es un mensaje automático, nos respondas pronto en contacto con nosotros, el portal oficial de preguntas, los primeros artículos de Tanaka, parece que el presidente Tanaka quiere verme, creo que mi relación con el presidente Tanaka se estresará pronto, y voy a quedar con él, pero lo pienso, vamos a ver Mitsuru, tiene que ver con Amada, últimamente vive encerrado en su habitación y por la noche se oyen ruidos, puedes ir a verlo, parece que este, quita tu cuidado mucho, vamos a ver a Amada, que sospechamos algo de él, vamos a ver con Amada, me parece que está haciendo algo en su habitación, debería pasar toda la tarde con Amada, son patrones, ¿quién onda? ¿interrumpo algo? Limpiando la habitación con el chaleco Venga, pues cuéntame, sincérate ¿no? 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 Llavors, estoy tratando de pasar por la noche, por eso que hacemos un papel apeturno, me hace sentir que trabaja bastante y un poco de de que me ama. ¿por que esto se lleve? ¿no? ¿se puede hacer que lo que te hacía? ¿no? ¿no? La cloaca que estaba Eso no va a pasar ¿Estás así? ¿Si así te sientes mejor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ... ¿Esto es? ... 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡No! 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 Pero mi mamá... Es un nombre muy delicioso... ¿No? Gracias a todos... Gracias a todos... Me he desesperado... 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 Vamos a dormir... Hoy no vienes a la hora... No... Todos... Todos... Me he desesperado... Me he desesperado... ¿Qué tal? Me he desesperado... Pero... Me he desesperado... Hoy he venido... ¿Por qué? ¿Por qué me interesa? No... Justo era de equipo... Sé lo que se siente, por nada en especial... Por qué es porque es por lo que yo... No conforme la pasa... No como colaboración... ¿son los tengo aquí... Tampoco... He dicho algo malo... No me preocupes... Pero... Lo siento... Lo siento... ¡Gracias! 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 Desde el paseo silencioso he vuelto a mi habitación. Siento que mi coraje ha aumentado tras aceptar la petición desesperada de amar. Sube ni para atrás. Para ir al santuario a ver si mejora algo... O la pitonisa esa, ¿no? 16... A ver qué rumores hay hoy. ¿Te has enterado? Yukari Takeba se va a vestir de sirvienta para el festival cultural. No me digas. La suerte no sonríe. El club de tiro con arco organiza una cafetería de sirvientas y ella le ha tocado comerse el marrón. He oído que no está entusiasmada, así que tenemos que ir apoyando. Yukari es la comicilla del gol. Parece que va a vestirse de sirvienta para el festival cultural. Está contenta la Takeba. Está contenta la Takeba. La tenida por hoy tenemos ahí a Takeba. Maiko, ¿estás ocupado? No me has ayudado. Nos has ayudado mucho. Me gustaría decirte una cosa, así que pásate la tienda cuando puedas. Te esperamos. Parece que la pareja de ancianos quiere verme. Gracias a la persona arcano y no me puede estrecharla desde el tonto. Ver mi relación con la pareja de ancianos se estrechará tonto. Debería ir. Y si estamos al máximo. Eishuke. Pensa que todo está claro. Te preocupa el futuro. Quizás yo le dé demasiadas vueltas. Con suerte pintará liberar el temor existencial. Shinjiro. ¿Te diste mi formulado de existencia, querido? A ver, que lo pienso. Todavía tengo el formulado de existencia de Ragaki. ¿Debería quedar con él? ¿Qué malo de existencia no me lo pierdo? ¿Tenemos kit? A ver, ¿me está pidiendo que se lo dé o que no se lo dé? Claro, es que... Voy a quedar con Ragaki, pero no sé qué me quiere decir. ¿Has entrado el papel? No. Oye, bueno, ¿qué quieres? He encontrado a Ragaki. ¿Debería hablar con él y devolver el formulado de ausencia? Vale. ¿Quieres hablarme de algo? Eso. Vamos a otra parte. ¿Tienes hambre? No lo voy a entregar. No lo he entregado. No lo he entregado. ¿Qué salió? Oh, no lo he entregado. Yo, no lo he entregado. Yo, no lo he entregado. ¿Qué? Yo, no lo he entregado. Bueno, que tenemos que hacer esto. ¡Vamos! Yo, no lo he entregado. Esa que diga de mi cuerpo? ¿Qué salió? Vada, ¿Vamos? Es completo, palabra. No, no, no. No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. ¡Hey! ¡Mailo! No he dejado nada. Un simpa. Un simpa. Un simpa. Paragaki y yo hemos vuelto sin media palabra a la residencia. No tengo que repositar a alguien mía de autogrado el coraje. Cuesta el 6, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vamos a estar peleando, vamos a estar subiendo algo de nivel porque me temo que nos va a costar bastante más los enemigos a partir de ahora. Y ahora los últimos algunos y enemigos de nivel me han costado bastante. Vamos a ver, porque las platitudes también de Elizabeth las tengo bastante lejaditas. A ver, 2 del 10. Tenemos tiempo de tener un cuchillo de fruta. No me ha caducado ninguna, ¿no? Guay, guay, guay. De fusión ermitaña, hombre polilla. Me encantaría probar un bol de terneras. No le traigo la ternera. Bien. Lo que no me apunto las cosas. Entonces... Tiene que apuntármelas. Vale, vamos a ver. Bueno, nos van a dar de hostias, ¿eh? Posible que nos den de hostias. Vamos a acabar. ¿Puedo acabar aquí? Espérate, espérate, espérate. Para la cinta. Para la cinta. Para la cinta. Es que... Me van a dar. En algún punto me van a dar enemigos. Y ya lo hemos tenido en algún capítulo. Hemos tenido algo complicado el avance. ¿Veis? ¿Veis? Si no hay enemigo poderoso si vais a por él. Será mejor que tengáis cuidado. No estamos hablando de guardián. Pero esta parece más peligrosa que todos a los que hemos enfrentado antes. Custeados los puntos débilis y recordad lo básico. Además, yo también puedo ayudaros. Avisadme si estaré listo. Bueno, tú... Tuca... A veces bien, a veces mal. La estatua se me da un poco de... Entrando en combate, como se suele decir, ven a buscarlo. ¿Qué? He estado inmediatamente. Vale. Vamos a probar con... Tonga. Masyonga. ¿Esto es así? Vale. ¡Lo hemos pasado! ¡Esto es así! Aquí... decesa aumentada para la cadula asisten eurocorte fuerte. Me ha hecho confusión a Atakeba, eso no me mola. Maragi, va a sobrar el juego. Asiste, tío. Y lluvia de flechas. Asiste, tío. Buena. Conocí. ¡Pionga! 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 ¡Vamos! ¡La de esta! Vamos. Descubra el otro. ¡Aquí, este es el delito! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo? ¡O! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No hay nada que ganar! ¡El miedo no ha podido! Este es el nivel 41 y el otro No has hecho nada y se ha encargado a Junpei La ataque va todo el rato con un musaño Solo pegar los dos Sin embargo, la ataque va todo el rato En el 1 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Madre! ¿Dónde está? ¡Defensa! ¡Hombre! ¡Me estás contando! Y ahora la otra, mira, ¿no? Ahora activa la otra. La otra. La otra. Ahí no, es para tratar de recargar, mira. La otra. La otra. La otra. ¡Damejado! ¡Vamos a hacer el plan! ¡Vamos a hacer el plan! Así que la otra. ¡Pero, ¡Aigis! ¡Pero, ¡Aigis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí no hay cofre. Agua, como se vi. ¿Quién lo quiere? Gracias. Un tanque. Otro combate seguido. Sin poder descansar no nos queda otra que aguantar. La luna está juntos, os apoyaré lo mejor que pueda. Esperemos que no. Tenemos que recurrir a ti. Vamos. No mucho por los puntos débiles y ya está. Hace más fuerte de lo que pensaba, pero a mí no me... ¿Quién me pare? Vale, vamos a ver. Lo bueno es que tiene Teurgia ahora mismo la... Tuca. Vamos a ver Teurgia este. A ver qué hace. Sí, nos fuimos sin Teurgia ya. Vale, aguanta el pavo. Hola de calor. Y es fuerte este tío. Le afecta mucho a mi personaje, a la prota. El ataque. El ataque es de ese pavo y me lo mata. Fundamental que lo tengamos a tope y que este tío... Hay que aumentar la defensa. Hay que aumentar la defensa. Hay que aumentar la defensa. Todas por defecto se protegerá. Hablaro un poco, pero no crecimos. Nada. analicemos viento permitamos a Takeba tengo un Magaru hay que bajarle la defensa al Pau también es el peleador aumenta su ataque aumenta su defensa cuantos va a hacer cuanto va a hacer este tío reduce la presión y evasión del menudo de este tío vale, le voy a hacer un voy a hacer un Garula me van a hacer el relevo tomo me cago se tu madre lo trago no lo trago no Pero aumenta el ataque de oralidad durante este turno. Aquí... Ha chetado tanto al pago este. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Persona! ¡Vamos! ¡Persona! 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 ¡Gracias! no tengo nada de viento a ver es el mejor equipo que este enemigo es que este pavo ataca en medio de los dos en medio del turno entre el proto y el ataque eva subió todo, no le voy a hacer nada pero este tío nos va a costar un montón el nivel que vamos a subir puede ser un montón pero combates tan peleones no me mola tampoco de un aliado pero es que yo puedo hacer lo que te puedo aumentar lo que te va a decir no, nada no te buscaba con la no, nada no lo he visto no, nada no, nada no, nada es el maldado, no es maladura Estamos juntos de parte. Vamos. Vamos. Punto 14 solo, tío. Tengo que meter algo. Tengo cuenta juntos. ¿No? ¿Qué haces? Ahora mismo tenemos a Junpei, y a Takeba también, con Teurgia. Cuidado. Buah, la ha vuelto loca. La ha vuelto loca. No, no. A. A todos los miembros del grupo. Vale. Vale, eh... Persona De acá No, 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 no No, 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 no ¡Estabas tumbado, tío! Aquí está el Tegustia, ¿eh? Vamos a curarlos. Se lo carga la I, esta lo carga la I. ¡Dios, no te queda nada! ¡El Tegustia! ¡Alto build! Hay que cargárselo ya. Hay que dejar que ataque. ¡Me cago! ¡Eigis, Eigis! ¡Eigis, Eigis! ¡Te he terminado! ¡A la vez! ¡Que he terminado! ¡Deberíamos! ¡Revaluado! ¡Espada de furia! Eso es lo que más sirven. 1.4 golpe Y eso es todo amigos, somos la caña Nada nos puede detener adelante sociedad Extrascolar de ejecución de sombras Vamos Me gusta verte reir viendo así de bien Entre tú y yo creo que el próximo combate No tenemos nada Pues vamos ¿Los cofres? ¿Los cofres? Mira, mira Gracias A Yukari con la cantidad de cosas que me está cogiendo Voy siempre en la que cae de golpe Bueno, soy un ataque porque es la que cura Estas fronteras consecutivas son una prueba de aguante Que alivio cuando se acaban Frente de salud cerrada Hostia, uno loco No, 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 no Está subida ahí Aquí saco O, encima, ese absаю O, encima, esta fuerte En el barrio ¿En qué debería pensar? Bueno, se te va a ir atrás, ¿eh? O sea, nada, se ha quedado muy atrás, ¿no? Subir de nivel a sanada, 10. Espera un momento, ya me imagino todos los movimientos que voy a hacer, que te acompañe y no te arrepentirás. Ah, yo también me siento igual, tengo la sensación de que lo voy a bondordar, ¿podrías incluirme en tu equipo? Vale, para que estén en ese nivel tienen que venir conmigo, ¿no? Vayamos juntos. Aquí en Quito, Quito Junpei. Y Mitsuru. Vamos a quitarla por Takeba, ¿vale? Veo más... ...capaz a... ...a Aegis. Con Batito, suben de nivel y nos vamos. Ese es un gran gran esfuerzo. Y ahora, ¿entendrán? Es un gran esfuerzo de la sombra. Vaya, ¿no? No, no. Es un gran esfuerzo de la sombra. Pero... ¡Ahhh! 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 ¡¿Abuelas a su croquero! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que pasa? ¡No! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activayrus! ¡Fiatra es ¡Persora! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Estamos Helvados! ¡Me he perdido la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Es un juego adecuado! ¡Tréprase la campanita! ¡Se atrapa! ¡Así se picó la campanita! ¡¿Suscríbete y activa la campanita! Puño gigantesco. Mifle daño contundente. Maciahonga. Expulsión a todos los que han enviado. Más púscula. Todo. Potenciación de hielo. Es una sombra. Pero nunca había visto. Es una sombra. Es una sombra. Pero nunca había visto. Es una sombra. Este tipo. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Ha perdido la señal de uno de los cofres? ¿No será que una sombra les está llevando los tesores de esta planta? A luchar. ¿Se sentirá atraída por el botín? ¿No? El sombra se está moviendo. Hacianos vosotros. ¿Pero verás para combatir? Sí, tío. Este viene a robarnos, tú. ¡Qué grande! ¿Dónde? Vamos a cazar. Mientras exploras, te toparás con sombras avariciosas que hacen copia de los objetos que saquean de los cofres de tesoro, por lo que sus recompensas serán mayores que las de las sombras raras. Las sombras avariciosas van mata caballo, por lo que pillarlas es cuestión de suerte. Si pierdes de vista una vez en una intersección, intentas tirar el rastro como puedas. Si te escapan, a veces soltarán objetos, pero a veces adivines hacia dónde se dirigen que las intersecciones más objetos soltarán. Ahí va, atraparla. Está rápido que he perdido la señal. ¿Por dónde se habrá metido? A la izquierda. Elesse es un mito. Bueno, supongo, esc Dave. Empezamos a Sal Bun verein. A la izquierda. Oh, el niño Gallelo me accedió. Usted acá está nada Agaña y al 나는 el desarrollo de las rodillas. Suena la aguja carne y al deine pabk interpretación, ¡Suscríbete al canal! 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 Abrajar. Sin dinero. Neurocorte. Corte en medio. En medio de todos los enemigos. Hemos conseguido el tesoro que estaba guardando. Amatista, tela ni gil de calidad, muleta de valor, magatama de malicia y 14.000. Bueno, al menos por seguirla nos ha valido para conocer la descripción de esta planta. Os voy a ir hasta la escalera. Hemos tenido suerte, ¿verdad? Ahora que hemos subtenido esto, ¿volvemos a explorar? ¿Qué dime tú? Hay algo más. Bueno, los que atrás tenemos, hay otro enemigo de esos. ¿Me lo soluciona? No, pues hay otra. ¿Qué? Creo que nos pasa. ¿Hay agua? Quato. ¿También? ¿Tacará... ? ¿Teclamos? 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 ¿Teclamos en un lugar? 3 ¡Estoy me dijo sin vida! ¡Ay! ¡Ya! ¡Eso es el D1! ¡Eso fue! ¡Eso es el D1! ¡Eso es el D1! ¡Que sí! ¡No, no! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!